Con el promedio que gracias a Dios ya termina este año sin demasiada complicación el tema del promedio que era el primer propósito del año cuando comenzó todo esto. Y después se encuentra, como dice Marcelo, la posibilidad de luchar con el otro propósito que se da y quedan, salvo después del domingo, quedan dos partidos más para poder ganar la zona sur, Vito, también. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia entre una institución y la otra está en que San Martín arrancó el año, la pretemporada, me parece que en enero arrancó, con un propósito firme que era el poder engrosar el promedio, para eso se hizo el esfuerzo de traer refuerzos y su único propósito era ese y sabiendo que para engrosar un promedio siempre está latente la posibilidad de pelear un campeonato. Para eso lo habrán trabajado, todos lo habrán planificado. Yo soy una persona que cree mucho en las planificaciones. Yo creo que cuando vos planificás algo a principio de año, te tienen que ir muy malas cosas como para que no se den. En Belgrano no nos olvidemos que Belgrano no pudo terminar el año 2017, que ya ahí nomás se da lo del federal. Son cuestiones que se ponen en la mesa a la hora de planificar. Entonces Belgrano para mí se planificó pensando en el federal y no se tuvo el tiempo que se tenía que tener para planificar el campeonato local, el campeonato doméstico, como se dice. Y ha tenido problemas. En el primer semestre Belgrano consiguió 14 puntos. En este otro semestre, en lo que va de este semestre, a tres fechas, teniendo en cuenta el clásico el domingo, tiene 20 puntos. San Martín es diferente la historia porque San Martín consiguió 23 puntos en la apertura. O sea que hizo 9 puntos más que Belgrano, analizando lo que es una proyección y la otra. Y en lo que va de ahora, San Martín tiene 30 puntos contra 20 de Belgrano. O sea que para mí está ahí el quid de la cuestión en que lo que se planificó a principio de año fue diferente a lo que es Belgrano. Por eso por ahí está un poquito la muestra de lo que se está pasando. En cuanto a la tabla. Ahora, recién Zapo decía una cosa cierta, ¿no? Es decir, hubo tormenta. Cada equipo cuando los casos no van, es decir, cuando los resultados no mandan, hay una leve tormenta, un pequeño viento. Y Belgrano no escapó a esto. Porque Belgrano se deshace. O, digo, entre comillas, me rectifico. Abona se va, viene Fistori. Fistori se va, viene Escobar. Y a Escobar creo yo que no la ha ido muy bien en cuanto a puntos. Es más, vos decías recién que hay equipos. Yo creo que hay individualidades. No sé si hay equipos. ¿Y con respecto a Belgrano? Sí, sí, sí. Yo creo que... A ver, vamos por partes. Yo creo que tormentas, discusiones, problemas... Yo te lo puedo hablar como que fui 8 años dirigente del club. Y los problemas como tuvo San Martín a principios de año que se hicieron públicos, en Belgrano también estuvieron, tuvieron toda la vida. Sí, sí, sí. Porque no hay que olvidarse que una comisión directiva son 14 integrantes de una comisión directiva. Y que cada uno piensa distinto, creyendo que al club le va a ir mejor. Y todos pensamos con ideas diferentes, pero siempre para que al club le vaya bien. No, seguro, sí, sí, sí. Y a San Martín le pasó lo mismo. Discusiones, por ahí se toman más magnitud, por ahí no es el momento, hay que saberla. Y bueno, ahí está la cintura de quién son dirigentes o quiénes son cuerpos técnicos o quiénes son jugadores. Por ahí esa cintura no se da porque los resultados no te apoyan y ahí se toma una magnitud como la que tomó a principios de año. Bueno, en Belgrano ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que, con respecto a lo segundo que me preguntaba de Escobar, yo creo que Escobar no ha podido demostrar todo lo que ha tenido que demostrar en el sentido de que los resultados no lo acompañan. Sí, sí, sí. ¿Varía la suerte en estos partidos, de los partidos que hemos visto, que ustedes han visto casi todos? Es decir, por ahí, yo sé que me va a decir, bueno, los resultados no se merecen, sino que los goles se hacen. Sí, se hacen. Pero ha tenido muchas llegadas Belgrano y no ha podido convertir, por ejemplo, en el año. Belgrano casi en todos los partidos, y me atrevo a decirte que en todos, convirtió goles. Es difícil analizarlo a Belgrano porque tienen buenas individualidades en todos los partidos, convirtió goles. ¿Quién no quisiera tener el plantel que tiene Belgrano? Tenés a Oliveira, tenés a Gonzalo Córdoba, lo tenés a Ibáñez, lo tenés al Turco Amado. Hablando siempre de lo que es refuerzo, ¿no? Sí, sí. Y después lo que es los chicos del club, tenés a Huelborgate, lo tenés a Nicolás, Pautazo, Gil Pautazo, lo tenés al Gula Lanís, lo tenés a Ariel Encina, Arturo Wendel, que para mí es el corazón del equipo, una entrega extraordinaria, si bien la tienen toda, pero el más sacrificado y que no luce para la tribuna es Arturo Wendel, un tipo en la mitad de la cancha que los corre a todos, que lo que no corta a él, para el resto es difícil recuperar. Y después tenés también la corazón y la entrega que se le sumó a este equipo de Escobar, que no estaba a principio de año, como es Federico Juárez, que volvió. Sí, pero si vos apuntás a eso de que es un equipo que con las individualidades ha convertido gol, hay algo que le falta, me parece que más allá de que convierta, es como equipo, tanto ofensivamente como defensivamente, porque ha convertido, pero también le han convertido, porque si no le hubiesen convertido, tendría más puntos de lo que tiene. En realidad ha perdido más por jugar como juega que ha ganado por jugar como juega. Yo creo que también hay una idea futbolística que, no sé si el plantel, no sé si nosotros no lo entendemos, pero si vos tenés, vamos a hablar, un campeonato de apertura, o en la mitad de un campeonato de apertura, y todo un campeonato de clausura, la situación me parece que Belgrano, yo lo he seguido domingo tras domingo, y no he visto variantes tácticas. No he visto un Belgrano al que él me quiera apuntar, o a lo que el hincha me quiera apuntar. No he visto el juego asociado, no he visto, más allá de todas las individualidades, sigo insistiendo que Belgrano tiene los 20 puntos que tiene por las individualidades, porque me parece que por ahí la preocupación que tenemos nosotros como cobertura de una radio, o por ahí los días domingos para cubrir un partido, porque nosotros también nos venimos con esa preocupación de que Belgrano no encuentre el equipo. Y por ahí lo hemos hablado con Escobar, en mi persona, por ahí en los programas de los días sábados, y bueno, apuntando a esto, y yo he hablado con él, y opino como opina muchísima gente, opino como opina muchos hinchas, me parece que lo que le falta a Belgrano es equipo. Yo digo una jerga, yo los escucho siempre a ustedes, y sé que por eso traigo a colación esta pregunta, porque sé que se iba a caer, porque los escucho siempre, de verdad yo escucho a San Martín, cuando está cualquiera de ustedes y los otros chicos, y también escucho a Belgrano, pero decía, yo digo, ¿por qué Escobar o por qué Abón en su momento? No, soltó el equipo, no suelta el equipo con lo que tiene. Estamos tirando centro de 70 metros, se choca Juario 16 con Murúa, se chocan, yo digo, si me permiten, se echa demasiado atrás, por no decir la palabra que yo uso, no lo uso en la radio, pero lo uso fuera de la tribuna o en la tribuna, ¿por qué no adelantar el equipo con las integridades que tiene? Y le pasó con Escobar, y le pasó con Abona también, ¿no? Es decir, que por ahí veía, yo le decía al Nero, Nero, pero ¿por qué no adelantás el equipo? ¿Por qué no soltás el equipo? Vos decís, sí, pero Gonzalo Córdoba corre, Olivera hace gol, sí, bárbaro, pero 70 metros, un pelotazo. No llegan con pelotas divididas, un buen pase. Por eso yo lo traje a corazón. Es que sí, creo que sí, todos vamos a coincidir en lo mismo. Hay algo que creo que es claro, Belgrano un plantel tiene, Belgrano los jugadores dan el todo por el todo, eso es bien claro. Seguro, sí, sí. Lo que indudablemente está faltando o está fallando es el juego colectivo, es la táctica, Belgrano llega al gol y es como que ya se repliega y sufre mucho cuando termina ganando los partidos. Pasó con Atlético de Alia María, pasó con El Toro, pasó con Municipal. Es como que si bien los terminó ganando, pero los termina sufriendo. El domingo pasado contra Zampacho, Belgrano iba perdiendo 2 a 0 y tenía posibilidades en esos primeros minutos de que Zampacho lo hubiese convertido en algún gol más. Y cuando todo parecía que era dominio de Zampacho, que era todo de Zampacho, Belgrano sin elaborar pero con dos pelotazos precisos pudo poner el 2 a 2 y complicar a un Zampacho que estaba peleando el campeonato. Yo lo estuve hablando con Bruno Gagliese, quien es el técnico del Atlético de Zampacho después del partido, quedamos como media hora hablando. Y el fútbol tiene estas cosas, a veces jugar lindo y jugar y tener... no te da la certeza que vas a ganar. Y jugando mal muchas veces ganás. Es complicado. Lo que pasa es que, claro, eso puede ser para uno o dos partidos, pero ya llevamos prácticamente un año. Yo lo traigo a escobación porque, bueno, sabemos que es el clásico y como decimos en el comienzo de la nota, cada uno busca... Nadie quiere perder el clásico. Nadie. Gane San Martín Lazono, Belgrano gane por el honor, llámale lo que vos quieras. Nadie quiere perder el clásico. Por lo pronto, analizar hoy lo que va a ser el domingo, es imprescindible saber, ¿no? Y por ahí el clásico también, como muchas veces se dice, tomando la distancia, hablando de Boca-River, que se va a jugar una final muy importante también ahora, que el que gane lo va a poder cargar a 20 años, por 20 años seguramente al archirrival. Los clásicos son partidos distintos. Siempre se dice, se apunta a eso. Y como decíamos, tiene ese sabor, que yo estoy convencido que el día domingo va a tener el sabor de lo que fue el primer clásico, para mí. Porque no se olviden que después de 25 años, 26 años, volvió el clásico Vicuña Maquena, y tuvo ese escolgorio, y tuvo la fiesta por vivir la fiesta de la vuelta del clásico. Pero hoy vamos a vivir una fiesta del clásico, pero con otro resultado final. Con un resultado en el que a San Martín le va a marcar el camino, y con un resultado en el que a Belgrano también, un pensamiento mío, también le va a marcar un camino. Yo soy de creer que los clásicos, al margen del resultado, o sea, al margen del resultado, no, en el resultado, siempre trae consecuencias. Sí, 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 seguro. Siempre. Para bien, o te potencia, o te trae repercusiones, ruido en la semana, a nivel institucional. Siempre hablando de lo futbolístico, ¿no? No, seguro. Sí, por eso la idea es poder hablar siempre cuando decimos, creo que la gente debe entender que son puntos de vista, no significa ni que San Martín juega mal, o juega bien, o Belgrano juega tan mal, o no juega bien, sino que son puntos de vista, uno escucha, uno ve, y analiza simplemente, ¿no? Al menos tratamos de analizarlo. Al menos tratamos de analizarlo. Hemos tenido, bueno, por eso decir, Roque, vos son distintos puntos, distintas opiniones, y por ahí encontrarlos cada domingo entre nosotros, y uno también va conociendo el pensamiento del otro, una forma de hablar. Hace dos, tres programas, por ahí tuve una discusión con Mario Vivaldi, porque yo le preguntaba a qué jugaba San Martín, o cómo se le podía llamar a la eficacia que tenía San Martín. Entonces yo le dije, mi análisis de qué es San Martín es eficaz. Es chispazo, y en los chispazos eso, para mí es muy eficaz. Y lo tiene arriba en el campeonato. Entonces es muy difícil analizar si se juega bien, si se juega mal, si a vos te gusta, si a él le gusta, si al técnico no le gusta. Son distintos puntos de vista, y bueno, y el fútbol por ahí, también por eso genera tanta pasión, yo creo que por los pensamientos desencontrados, que tiene, y apuntando a un resultado antes de un partido de fútbol, ya con el diario del lunes, por ahí empezar a analizar nuevamente lo que, el camino que traía uno, y el camino que traía el otro. Yo te puedo aportar de lo que es mi punto de vista, ¿sí? Yo creo que este clásico va a tener la particularidad, diferentes a otros, si bien todos son los mismos, pero de que van a jugar mucho los técnicos, en este clásico, para mí, porque los dos tienen un plantel numeroso, son de los planteles más numerosos que tiene esta zona sur, los demás planteles, cuando se le han caído jugadores, les ha sido difícil poder reemplazarlo, es más, muchos de los otros equipos de la zona sur, están jugando en reserva con chicos sub-17, sub-15 por quienes tuvieron que sacar a los chicos de la reserva, para poder formar el equipo de primera edición. Tener muchos jugadores, muchas veces los técnicos, les da mucha tranquilidad, prácticamente para todo el año, pero también te genera un problema, y ese problema es que vos tenés que elegir 16, y tenés que poner 11 en cancha, ¿y qué jugador se quiere perder el clásico? Ninguno, yo creo que ese es un condimento que va a tener este clásico, porque el técnico, que no saque el corazón blando, y ponga el duro, con todo eso que implica, en tener que poner y sacar un jugador, cualquiera de los técnicos, que no pueda superar eso, puede llegar a tener problemas. Chicos, muchas gracias, y esto es por eso la idea de los distintos puntos de vista, por una cuestión de que esto es fútbol, y creo que lo descontamos, y lo sabemos que como decía Sapo, yo coincide en esto, es decir, creo que va a ser un clásico en cuanto, a los deportivos lo que decís vos, pero con muchísima gente, y con mucha fiesta, eso descontamos, porque... Eso siempre pasó, siempre pasó, y tiene que estar, y nunca se tiene que perder. Ojalá que no, gracias por venir, y la mejor la suerte el domingo. No, gracias a vos Roque, y bueno, lo mejor para San Martín, lo mejor para el verano, y que se viva una fiesta del fútbol nuevamente, y bueno, el domingo, va a haber un ganador, o va a haber un empate, y después bueno, sacarán el día lunes, el hincha, el club, el que sea más favorecido con un empate, con una derrota, con una victoria, pero bueno, no tiene que dejar de ser una fiesta, me parece. Exactamente, gracias Víctor. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hacemos la pausa, por esto hablamos de fútbol, el domingo lo vemos, el lunes, ya lo contamos con el diario del lunes, como decimos siempre, con el diario puntada, lo que será, pero bueno, así es, por eso es tan lindo el clásico, así que la mejor la suerte para los dos equipos, y hacemos la pausa, ya venimos. ¡Gracias!